Vamos a ver por qué la música dura bien un poquito ¡Así que tiene sabor! Y ahora vamos a invitar a todas las chicas bailadoras Amén, vamos a mover la bolita A ver, a ver, a mover la bolita Si no la muerdes siempre va a moler marita A ver, a ver, a mover la bolita Si no la muerdes siempre va a moler marita Y la muerda es seguro Y la muerda se llena Porque tengo dos libros Clarísima es que no se llena Amén, vamos a mover la bolita Y así lo bailan en Santa Cruz 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 Y así lo bailan en Santa Cruz